Yo quiero ganar para las poricuas, para las latinas, y enseñarles que nosotros tienes poder, nosotros hacer boxeo también. Sí, eso es diferente. Yo hablo nice, chévere, porque es la persona que yo soy. Los dos son personas muy chéveres, muy buenas. Pero en el ring, el sábado, es cosa diferente. Nosotros somos guerrillas, we're warriors, y nosotros vamos a pelear con todo menos miedo. No, es cosa buena para nosotros, para las mujeres, pero es muy difícil porque es cosa nueva para mí. Y yo siempre estoy entrenando y peleando. Es cosa que yo no estoy acostumbrado, pero a mí yo saben que necesitan. Es un honor, y yo hacer todo lo que puedo hacer para mi isla, y yo, eso es un gran honor. Papá de Leite, en Yauco Plaza 1, 939-415-7391, Café Bakery, en 25 de julio, Yauco, 856-8269, M&M Auto Service, Comercio Final Yauco, 267-3136, Restaurante de Leite, En el C&C Professional Plaza Marilas, Yauco, 787-987-8088, El desvío número 2, Carretera 116, Lajas, 827-8422, El desvío número 1, Detrás del Ñatos Ramírez, Yauco, 856-2215, Gemelos Auto Park, en Cuatro Calles, Yauco, 913-0000, ¿Qué dice este lugar?